Bueno, aquí estamos nuevamente con tu programa Tupamaro Sin Careta Por el canal 15 Swing TV, el canal de Vargas A mi se me había olvidado señalar que es el canal de Vargas Para que ustedes aquí lo tengan Por ahí venía y varias personas Mira va para el programa, si ya Vamos a salir ahorita en vivo a las 8 Hay mucha gente pendiente del programa Porque aquí se dicen cosas Y es importante que sepan que todo lo grabamos Todo queda grabado ahí Bueno, nosotros no tenemos nada que ocultar Lo que decimos aquí lo decimos en cualquier lado De igual manera Y tenemos aquí pues a nuestra invitada Amaya Rondón Coordinadora Regional de Igualdad de Género De un Nuevo Tiempo De un Nuevo Tiempo Igualdad de Género, el Nuevo Tiempo Me parece que la oposición chilló cuando le hablaron de la paridad de género Y entonces, no, ¿cómo es eso? Que ya nosotros hicimos elecciones y al final ganaron No ganó la igualdad de género Ganaron ellos, pues como ya hicieron elecciones Entonces, lo que quedan electos son Entonces, la igualdad se aplica A donde hay que Donde se aplicó la política del consenso Por ejemplo, aquí en Vargas Tiene que haber igualdad de género La oposición tiene que presentar El 40% De mujeres Entre principales y suplentes Y la oposición Y el gobierno Tienen que hacer lo mismo La oposición del gobierno Entonces, por aquí Ya se escucha que Carmen Menéndez Va como primera en la lista Por el Estado Vargas Le estoy dando un tubazo ¿Ok? Un tubazo Porque aquí también damos tubazo Entonces, tenemos a María del Calneiro Que también va Porque ganó En unas elecciones limpias y transparentes Ganó María del Calneiro Bueno, y Ella va de candidato Rudy Puerta Tiene que ser una candidata también Rudy Puerta Porque fue la segunda más votada A pesar de la campaña Que le están haciendo Tratando de ofender En su honor Es una compañera Que nosotros conocemos De alta estima Muy respetuosa Y muy respetable Y ella también va Porque nosotros estamos diciendo Que ella tiene que ir también Porque ella fue la segunda más votada Con una cantidad de votos importantes Porque es bueno que se sumen los votos El que ganó Ganó Pero hubo una serie Que sacaron votos y perdieron Y eso son la mayoría Los que perdieron Son la mayoría Ahí están los votos Entonces esos que perdieron Deberían unirse Y hacer una fuerza importante Para que en el Estado Vargas Tengamos nosotros Candidatas y candidatos Idónicos Que logren el triunfo Porque la oposición Tiene su candidato Yo no eres candidata Amalia 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 Agua tibia Que parece como que descubrió El agua tibia Yo no tengo 20 años Afortunadamente No me dejo engañar Pero no va a decir su edad Bueno si lo puedo decir Pero en otro momento Pero a mujeres dicen Mira lo puedo decir Pero en otro momento Ajá Mujer y varón Este libro Ajá Yo estaba chamita Estaba chamita Y ahí comencé a escuchar Lo que era el feminismo Y no solamente escuchar Porque uno puede escucharlo La cosa es emprenderlo Y practicarlo Bueno comenzamos a practicar Lo que era el feminismo Este libro está hecho en el 84 Pero esta es una segunda edición En el 96 O sea que ya hubo una primera edición Y la tercera la vamos a hacer Como de 10 mil Y la tercera la vamos a hacer Y la tercera la vamos a hacer Las mujeres de la sexta república Las mujeres de la sexta república Sí señor Las mujeres de la sexta república Sí señor ¿Quién es la mujer de la sexta república? Todas las mujeres Oficialistas y oposición ¿Cómo se come eso de la sexta república? Bueno igual como se comió Durante 15 ¿Cuántos años tenemos? Ya perdí la cuenta 15 años la mujer de la quinta Y la mujer de la cuarta Estamos ahí avanzados Vean como Chávez Reivindicó a la mujer venezolana Vean como hoy la mujer venezolana Acuérdate que este programa Ocupa espacio importante Este programa es equidad de género Déjame hablar entonces No yo le estoy hablando Hoy hablaste bastante La primera parte No no yo le voy a hablar Ok Déjame hablar Estamos en el espacio de entrevista Fíjate que cuando Cuando Tú hablas Tú hablaste la primera parte Que me encantó tu discurso Pero también Como tú dices Que estamos en democracia También puedo Decir algunas cosas Que no estoy de acuerdo Claro claro Y no estoy de acuerdo Quizá Por eso es que repito Si fuera más joven Si fuera una muchacha Que nació con la revolución Quizá Te creyera Pero si hubiese tenido Los padres que tuve No te creo ¿Por qué no te creo? Porque Venezuela siempre ha habido Educación gratuita Yo vengo de un barrio Saludo al rincón Saludo a Restaurante Amatapalo Número 11 Que era mi casita De unos padres Humildes Humildes De corazón Y humildes Económicamente Como venimos todos Como venimos todos Pero Es importante Aclarar Que Muchas Muchos oficialistas Dicen Que toda la oposición De un mecanismo De defensa Muy chimbo Que toda la oposición Viene de la oligarquía No, no, no Eso no se ha dicho Y ellos Sí, sí Yo no he escuchado eso Toda la oposición Bueno Cuando hablan de la oposición Yo me incluyo Ah, en la oposición Pero no toda la oposición Hay sectores oposicionistas Cuando hablan del oficialismo No te incluyes Cuando hablan del chavismo No te incluyes Entonces Cuando hablan de la oposición Yo me incluyo Y se incluyen muchas personas Como yo Que vienen de un origen humilde Y que tuvimos Afortunadamente La Bueno Y ahí incluyo Que en paz descanse Al presidente Chávez Que viene de la cuarta república Pudo hacer una carrera Universitaria Militar Pudo Este Vamos a decir Vivir Entre comillas Dentro de los De los De los favores Del petróleo Los favores Pero si el petróleo ¿Cómo va a hacer un favor? Bueno, está bien Entonces si el petróleo Es nuestro ¿Cómo va a hacer un favor? Que usted estaba diciendo Que todo se lo debemos A la revolución No me parece Me explico Si el petróleo Yo trabajo en una administración Pública Yo trabajo en una administración Pública Desde que me gradué A mí cuando yo me gradué No me dijeron Tú firmaste Pero mi hija Que se graduó de abogada Hace casi 10 años No pudo entrar Porque firmó ¿No pudo entrar a dónde? No pudo entrar a la administración Pública Ella es abogada De la república Entonces a mí En la cuarta república No me dijeron Mira tú como psicóloga Tú firmaste Tú firmaste En contra de Carlos Andrés Pérez Que en ese tiempo Era Carlos Andrés Pérez Y yo no era deca Yo siempre tuve Una posición política Desde pequeñita Yo este Era copellana Mi papá era deca Y mi mamá era copellana Y entonces nunca me dijeron Me dijeron Tú eres psicóloga Egresada de dónde Las entras Maravilloso Entra Por esta puerta grande Jamás me dijeron Tú firmaste aquí Tú fuiste a tal marcha Jamás Yo no puedo decir eso A mí me da mucha vergüenza Porque me da vergüenza Porque yo soy venezolana Porque yo estoy Invinida en los oficialistas Pero usted No es que yo Mira tú eres oposición No, yo soy venezolana Usted vivió La otra Venezuela Indiscutiblemente Porque yo le puedo decir Que yo no soy Ningún muchacho Yo no soy ningún muchacho A lo mejor yo tengo La misma edad de usted Un poquito más No sé Porque como no me he dicho Le da Como no me he dicho Le da Pero yo creo Yo más o menos Entonces Yo viví esa época Y no fue Como usted La vivió Usted la vivió Dentro del marco De La estructura familiar Donde Sus padres Eran Adecos Y copellanos Mis padres Mis padres Eran copellanos También Una Porque mi madre No pertenecía A ningún partido Ella se acercó A la revolución Cuando yo estaba Ya Perseguido Político Y yo sé O sea Cómo se acercenó Aquí el derecho A la educación A mí me lo acercenaron No solamente El derecho A la educación Sino más allá A la salud También Divídese O sea Que no todos Los venezolanos Como usted dice Se beneficiaron En En esa En ese gobierno Adecos Si me permite decirle algo No pude ingresar ¿Y sabe cómo ingresé A la universidad? A través de La lucha Bueno Entonces dentro de 20 años Mi nieta Sara Elena Va a decir No No todos los venezolanos Vivieron dentro de los De los aromas Y de la belleza De la revolución Yo Que estoy en Venezuela Es que la revolución Es transformación Y que tengo 3 hijos ¿Verdad? Y que tengo 3 hijos Ninguno de mis 3 hijos Ha tenido la oportunidad Porque es una oportunidad Grande y bella Trabajar en la administración Pública Mi hija me decía Hace 10 años Mi hija me decía Hace 10 años Samantha Elena Que es abogada De la república Me decía Mami Hace 10 años Yo te podía decir Mira si quiero trabajar En la administración Pública Ahora no Pero después de No No Es que ahora no Es que la han pateado Ha trabajado gratis Y al final No le pagan Porque firmó Eso lo he vivido yo En esta revolución Pero hay mucha gente Que firmaron Y están ahí Trabajando Bueno ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que me dijo? ¿Sabe lo que me dijo? Una señora Directora De un sitio Yo la ayudo Mira si yo le digo No Ven acá Si yo le digo A tu hija Que yo le voy A borrar la firma Después de 5 años Siendo pateada Y siendo ¿Cómo se llama? Vilipendiada Y siendo maltratada Como profesional Mira yo le voy A decir a ella Que le Voy a borrar la firma Automáticamente Por un proceso Que hacían Y mi hija me dijo Me dijo llorando Me dijo Mira mamá En este momento No me interesa Y mi hija Yo lo digo Con la cabeza alta Porque mis hijos Son personas Honorables Son personas Quisiera conocer A sus hijos Por supuesto Yo te decía algo Con respecto A que tú dices Que mi mamá Era copellana Y mi papá Mi familia No tengo Vengo de una familia corta Mi familia Es de aquí de Vargas Es de De Sucre Del estado Vengo de una familia Donde hay más Donde hay De la izquierda Revolucionaria Como el señor Dueño ahorita De la verdad Periodista Que ustedes lo conocen Conozco Muchas personas El dueño de la verdad No no Miguel Salazar Miguel Salazar Rondón Miguel Salazar Rondón También Familia mía Y venía Viene del 23 de enero Miguel Salazar El de la verdad De Miguel Amigo mío Toda mi familia Toda esa familia Rondón Salazar Rondón Era revolucionaria Es revolucionaria Y Luzca Salazar También en esa familia Hay copellanos Eso no es El punto De donde venga El punto es Que Venezuela Es de todos Estoy de acuerdo Con usted Venezuela es de todos Entonces yo no puedo Dar un discurso Ser senado Ah no mira Si a todos Les dan trabajo Ay si si Todos tienen misión vivienda Ay si Mentira Ah no es así No es verdad Mire yo le voy a decir La mayoría de las misión vivienda Que yo he visto Son personas Y no porque yo sea xenofóbica Eso no es así Yo no soy xenofóbica Ni me gusta Ni me gusta El discurso del señor Trump O sea me parece Demasiado obsoleto Para este tiempo Un discurso racista Xenofóbico Así es Eso no es Pero no puede ser Que dejen de darle A un venezolano Y le den un colombiano Que dejen de darle A una guaireña A un guaireño Y le den a un Español X Como decía Pero es que eso No está sucediendo Aquí se está Yo le digo a usted Lo que usted me dijo En que país está viviendo usted Pero bueno pero Usted me perdona Pero hay muchas fallas Vamos a ir allá Vamos a ir a eso Yo estoy yendo Porque yo soy católica Y estoy yendo En favores No políticos Sino a favores A nivel católico A nivel religioso Para allá Entonces ¿Qué sucede? Que en la familia venezolana No podemos generalizar ¿Es católica protestante? No católica Este Católica de romano Dicen romano Yo no soy Es católica del papa Yo soy venezolana Pero exacto Cuando dicen romano ¿Y qué piensa usted Lo que está diciendo el papa entonces? Excelente ¿Está de acuerdo con eso? El papa está hablando Contra el capitalismo O sea fíjense Ustedes siempre tienden Ah pero no es verdad Fíjate Pinto Ustedes siempre tienden Ustedes Me está acusando Ustedes Ustedes sí sí Te incluyo Te incluyo por lo que te escuché Ajá Este Siempre piensan O siempre dicen No que Este el papa O sea se agarran Siempre de algo Para decir que el capitalismo Es feo o sucio Oye Con todas esas Todas esas Bellezas Que usted está hablando De la revolución No dejan de usar Adidas No dejan de usar Nay Y estoy haciendo La propaganda gratis Porque soy locutora También Este no dejan de usar Ninguna marca Ninguna marca Si tienes unos medios De comunicación Que entran En el subconsciente De la gente En el inconsciente De la gente Y hace Que la gente Compre eso Si usted es un líder Yo le voy a decir algo Yo le voy a decir Si yo fuera un líder De la revolución Yo andara En alpargatas Y no porque Las alpargatas sean malas Me encantan las Eso tampoco es verdad De todas maneras Vamos un corte Y ya regresamos Swin TV Canal 15 El canal de Vargas Tupa mano Sin careta Aquí estamos conversando Con la compañera Amalia Rondón Amalia Rondón Porque no tengo Al productor Mosca Pila Amalia Rondón Con nosotros Que está diciendo Pues que ella Es patriota Revolucionaria Su familia Es revolucionaria Que ella está En la move Equivocadamente Vamos acá